Forastero, te doy la bienvenida nuevamente al canal. Para mí, es muy valioso tenerte aquí el día de hoy, pues estoy seguro que ya sabes mucho sobre la vida de Pablo Escobar, pero te aseguro que no sabes cómo era él, como persona. Si quieres conocer cómo era la personalidad de uno de los narcotraficantes más grandes del mundo, te sugiero que te quedes hasta el final del video, puesto que estoy seguro que te va a impresionar la respuesta a esta pregunta. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Antes de hablar de su personalidad, considero importante hablar un poco de su historia. Te aseguro que será muy breve. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en Río Negro, Colombia, el 1 de diciembre de 1949 y murió 44 años y pocas horas de después, es decir, el 2 de diciembre de 1993. Pablo Escobar fue un narcotraficante, terrorista y político colombiano. También fue fundador de uno de los cártel más peligrosos de todo el mundo en su época, es decir, el Cartel de Medellín. Pablo proviene de una familia campesina. Desde muy pequeño, demostró habilidades para los negocios ilícitos, aproximadamente de los 11 años de edad. A esa edad, empezó con actividades ilegales como el contrabando. Y a comienzos de 1980, es decir, a sus 31 años de edad, ya se había involucrado en la producción y comercialización de cannabis y polvos blancos en el exterior. Como puedes ver, toda su vida fue un delincuente desde que tenía su uso de razón. Sin embargo, ¿crees que su conducta se basaba en su estilo de vida? Es una excelente pregunta. Pues resulta que dependiendo de la situación no era el caso. Pablo, según muchas fuentes, se caracterizaba por ser una persona humanitaria y que compartía parte de sus riquezas como contribución a su personal. Vaya, lo que se le conoce como un filántropo entre muchísimas comillas. Partamos desde el principio. Su familia. Pablo era un hombre muy reservado y su pilar principal siempre fue su familia. Con cada uno tenía un carácter diferente, ya que cada quien tenía una función. Con su esposa, por la época predominaba todavía en Latinoamérica un poco el machismo y sumado a eso, que el carácter de Pablo debido a su crianza se vio moldeado por sus representantes familiares, quienes tenían la cultura de que las mujeres solo servían para procrear, satisfacer los placeres carnales y hacer los quehaceres del hogar. Sin embargo, Pablo no solo demostró una conducta similar con su mujer, sino que también le dio la libertad de expresarse y disfrutar de la fortuna que poseía este mafioso. Por otra parte, con su hijo mayor, él tenía mucho contacto, pues la aspiración de Pablo era que su hijo asumiera su legado cuando Pablo ya no pudiese continuar con su labor. A pesar de tener un carácter relativamente fuerte con su hijo, siempre le fue muy claro al momento de mostrarle las realidades del mundo. Por ejemplo, Pablo le decía a su hijo que debía estar preparado para morir si en alguna situación se llegase a encontrar rodeado. Por supuesto, siendo el niño consciente de todo lo que hacía su padre, Pablo también le decía que era mejor suicidarse con un disparo en el oído a que lo atrapasen con vida, ya que una muerte limpia no trae sufrimiento como la tortura que iría recibir si lo atrapasen. Y por este tipo de adiestramiento a su hijo, se entiende un poco la conducta de Pablo. No precisamente por este motivo iba a ser un mal padre con su hijo, pues también llegó a tener sus momentos de diversión típico de padres e hijos, jugando al fútbol o compartiendo historias en conjunto. Forastero, recuerda que si te está gustando el video, puedes suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para disfrutar de nuestro increíble contenido. Ahora, dirigiéndonos a la princesa, dueña del corazón corrupto de este narcotraficante, su hija. Ella lo describe como un hombre cariñoso, un hombre que siempre daba todo de sí, un hombre creativo, con un corazón noble y digno de respetar. Incluso lo llega a definir como una persona consentidora, pues resulta que Pablo tenía un aprecio sin igual por su hija. Incluso en un cumpleaños de la pequeña Manuela, llegó a tener un unicornio que su papá compró con el dinero de la supuesta lotería que había ganado. Porque sí, Pablo le decía a su hija que todo ese dinero lo tenía gracias a que eran afortunados en reiteradas oportunidades había ganado la lotería. Volviendo al tema del unicornio, puedes entender un poco mejor esta historia en un resumen que tenemos en el canal respecto a la vida de Manuelita, la hija de Pablo Escobar. Pablo, por otra parte, consentía tanto a su hija que le mandó a construir su propio zoológico en casa. Sí, un zoológico, genial, ¿no? En fin, su hija lo define como un hombre comprensivo, amable, adorable y con mucho carisma. Por otra parte, sus empleados y trabajadores conocían la otra cara de Pablo, pues conocían todos los trabajos sucios que este distribuidor de gran escala tenía. Sus trabajadores lo definían como un hombre decidido a dar la vida por lograr lo que quería, un hombre astuto y que no temía en llevarse a la tumba a quien fuese, con el fin de lograr su objetivo. Según algunos testimonios de los empleados de Pablo, también era un hombre que le gusta que su gente estuviera en buenas condiciones y que estuvieran en condiciones completamente aceptables para un buen vivir. De hecho, se dice que en Medellín hay un barrio que se llama el Barrio Escobar. Allí las leyes eran diferentes a las leyes propias del país. Allí las leyes eran constituidas por el cartel de Medellín, pues a pesar de ser un barrio con sus propias entradas y salidas independientes, también tenían servicios básicos, escuelas, centros de salud y una regla muy importante. Estaba prohibido el consumo y distribución de estupefacientes. Irónicamente, Escobar decía que quería una sociedad propia, libre de todo tipo de males. Por ese motivo, en esta barriada mandada a construir por él, prohibió todo lo que fuese ilegal, inclusive el porte de armas, robos, hurtos, consumos y distribuciones de cualquier tipo. Pablo estaba muy al pendiente de su barriada, cubriendo las necesidades básicas de este barrio en su totalidad. Ahora, según los enemigos de Pablo, él era un hombre muy despiadado y un asesino de muy alto nivel, con puño de hierro y unas facetas que jamás ibas a querer conocer. Puede que no fuera muy específico en cuanto a la respuesta. Sin embargo, considero oportuno decir, en base a todo esto, que Pablo era un hombre que aplicaba el carácter según la situación y la persona con la que se encontraba. Es decir, a pesar de ser quien era, también tenía las cualidades de ser un hombre equilibrado emocionalmente. Esta es mi humilde opinión. Déjame conocer la tuya en la caja de comentarios. Por hoy, me despido y nos vemos en un próximo video. Muy bien forastero, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.